De falta más se ve se quede en un mismo amor y cora y me va Se pico en este pesante, maicota, se yupe, jae, va Se va pa' yere, va como un ave, u seré, jae, va Y triste la noche, ay, me voy a miñan de tesoari Ase se le pa' yere, va como un ave, u seré, va como un ave, u seré, va Se hace pero, se hace bello, pibero, guavi Valdes, naimo, ay, we, amere, se yu, oiko, seré Hoy me co' esperanza anda y cato y co' se a perder pa' yere De co' ye co' cuevo, de co' via pa' se va entero, ma' ee Se pico en este pesante, se po' a co' eere, va como un ave, uro Roja y uva, el cuevo de Fuerta Macereta, el de B.C.